Fue muy curioso, fue algo muy bonito porque los dos pues, digo, nos conocimos, ese día platicamos, él está aquí, es mentirosa. Que un hombre mayor ande con una chava más joven y lo ven como bien y todos lo aplauden. Pero yo con Jackie, la verdad de lejos. Al conocer a Gustavo Ángel de Los Temerarios, Jackie Arroyo quedó completamente enamorada. El flechazo fue inmediato, pero algo andaba mal. Su mejor amiga de ese entonces le decía que no tenía una buena corazonada. Priscila insistía en que Gustavo simplemente era un muy mal hombre y que a Jackie no le convenía estar con él. Esas palabras estaban completamente disfrazadas. A través de una entrevista con sus propias palabras, Jackie Arroyo había comentado. Mi mejor amiga me bajó a mi novio y se casó con él. No me quedó de otra más que hacerme a un lado. A Jackie no solamente no le había dicho la verdad su novio, sino también su mejor amiga, la persona en la que Jackie más confiaba. Gustavo Ángel en ese momento estaba en la cima de su carrera. Entonces conoció a la guapísima presentadora Jacqueline Arroyo. Ellas empezaron una relación y estaban extremadamente felices. Pero a la mejor amiga de Jackie no le parecía nada correcto. Priscila le insistía demasiado a Jackie en que Gustavo no era para ella. Después de tres años de relación y al estar a un paso del altar, estando en su relación con Gustavo descubrió que ella en carne propia estaba viviendo un triángulo amoroso. En ese momento Jackie lo entendió todo. Pero Priscila y Gustavo tampoco hicieron mucho para ocultarlo. Arroyo quedó completamente sola y triste. Priscila y Gustavo rápidamente llegaron al altar. Cuando ella tenía 23 y él 33. Pero esa diferencia de edades y el hecho de que su mejor amiga se había fijado en su novio, no era la única sorpresa. El día de su boda Priscila guardaba un gran secreto. Y es que tan solo nueve meses después de su boda, ella dio a luz a más de 20 años de su muy polémico romance. Ellos demostrarían que definitivamente todo valió la pena. Lo cierto es que lo que había entre Priscila y Gustavo era más grande que otra cosa y Jackie simplemente salía sobrando. Ahora Jackie asegura que entiende que todo pasa por algo y que cuando hay amor verdadero no hay ningún responsable. En esa entrevista Arroyo había comentado que su relación con Gustavo ya estaba por formalizarse. Ellos ya estaban por llegar al altar cuando de repente todo cambió. Y es que imagínate que esa persona a la que tanto tú quieres, que está contigo ahí, que te escucha llorar, que te escucha feliz, a la que le cuentas absolutamente todo, que de repente te diga, oye no, ese chico no te conviene, él no es buena persona, consíguete a otro. Y después resulta que anda con él. O sea, no es bueno para ti, pero sí es bueno para mí. Los tres protagonistas de este triángulo amoroso están casi desaparecidos del mundo de la farándula. Jackie por su parte se mantiene como conductora, mientras que Priscila y Gustavo siguen con su familia haciendo una que otra presentación privada. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.